Ayunaré de darme importancia a mí mismo, a mí misma, seré más compasivo, más compasiva con los demás. Ayunaré de la ansiedad sobre mis propias cosas, me comprometeré en la propagación del reino de Dios. Ayunaré de desalientos, de desánimos, me llenaré del entusiasmo de la fe. Ayunaré de enfocarme en lo negativo de las cosas, apreciaré lo positivo de ellas. Ayunaré de condenar a los demás y a mí mismo, a mí misma. Trataré de perdonar y reconciliarme con Dios, conmigo mismo, misma y con los demás. Ayunaré de todo lo que me separe de Jesús, intentaré vivir muy cerca de Él. Ayunaré de mis criterios humanamente mundanos, me dejaré guiar por la gracia e inspiración del Espíritu de Dios. Ayunaré de pecar y profanar la imagen de Dios en mí y en los demás. Daré a Dios y dejaré a Dios ser Dios en mi vida y en la vida de los demás. Ayunaré de los excesos de la vida y del mundo. Feliz cuaresma, que Dios nos acompañe en nuestra jornada de conversión, sanación y renovación espiritual. Y a ti, Padre, nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús, por la gracia, la guía, el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado ya a la conclusión.